Entonces, también el hombre debe ser muy precavido por esta parte porque es algo que tiene mucho que ver con lo que es su salud, aparte de su fuerza, vamos a decir, su fuerza sexual. Entonces, es la vida del hombre. Un hombre que no tenga fuerza sexual, entonces, ¿para qué vive? ¿Para qué vive? Dice un familiar medio cercano, dice, por ahí entra el gozo. Entonces, de verdad, este es un tema que hay que tratarlo. Y más, si las autoridades gubernamentales te dan la oportunidad de hacerte tu chequeo sin ningún costo, ¿por qué no acudir y aceptar? Sí, claro. Muy buenas noches, buenas noches. Ya estoy aquí de nuevo. Buenas. ¿Me fricé? ¿Cómo está? Bienvenido, Valerio Ventura. Un abrazo, un abrazo. Buenas noches, buenas noches. Bienvenido al show de Margarita Bruno, Internacional TV. Sonia Ferreira. Buenas noches, buenas noches. Para debatir el tema de la prótota también. Bienvenido al show de Margarita Bruno, Internacional TV. En conexión con la C4 TV UE de Brasil y la TV UE, la actividad desde Angora, África. Bienvenido a todos. Bueno, yo le puse un tema ahí, ya veo que le están debatiendo. Valerio lo está defendiendo muy bien, a mí me encanta eso. Sonia, estamos hablando de un órgano muy especial, que es el órgano de la prótota del hombre. Como es también los ovarios, los genitales de la mujer. Y lo estamos debatiendo de que la prótota es un órgano que es, como vamos a decir, como la vida del hombre. Donde tenemos que darle buena alimentación, darle como cuidarlo. No fumar, no beber, hacer ejercicio, darle buena alimentación buena y darle uso. ¿Verdad? Porque también el hombre que no le da uso a la prótota, también se queda obstruida, obstruida. Los pematozoides se quedan abajo y van como, haciendo como un pegote, donde van muriendo con los vivos. Y van cayendo todos en una trampa mortal, todos los pematozoides. Porque la temperatura del hombre va cayendo en picado. ¿Vale? Así que ahí le dejo ese tema para que lo sigan debatiendo. Vamos arriba. Le doy la palabra aventura, más o menos, y ahora entra a Sonia. Valerio. ¿Se escuchó? ¿O no? Buenas noches, Valerio. Es un prazer, Valerio Ventura. Mi amigo Luis, buenas noches. Estoy feliz. Gracias. Gracias. Este tema que vamos debater hoy es muy importante. Es un tema que creo que va a traer bastante conocimiento para cada uno de nosotros. Y vamos ahí, comentando, principalmente, iniciando con la alimentación del ser humano. El ser humano, cuando cuida de sí, del su cuerpo, del tipo de alimentación que él procura ingerir, él comenzó a tener una diferencia en la salud. Él comenzó a agir de forma mejor y tener una respuesta para su cuerpo físico totalmente diferente. Porque existen mujeres, hombres, que no se cuidan, no se preocupan con este tipo de factor, que es el ser humano físico, que es el ser cuidado. Entonces, yo creo que va a ser un debate hoy, que es muy interesante. Ok, ok. Aquí estamos, señores, con un gran presentador de República Dominicana, que es aquí Valerio Ventura, de República Dominicana, ¿verdad? Y bueno, él también. Usted sabe que lo que estamos siempre en televisión, estamos siempre aprendiendo cosas nuevas día a día. Así que le voy a pasar la palabra a Valerio Ventura. Vamos arriba. Valerio Ventura. En el día de ayer, en una operación llamada Coral 5G, han caído tres generales, tres coroneles y de más altos eran los militares, quienes estaban involucrados desde hace años en cosas mal hechas, en nombrar a personas que no eran militares, solamente nombraron para beneficiarse en la parte económica. Y esto ha sido una de las últimas noticias que ha acontecido en el acontecer nacional. Hola, Belén, Anoli, Marilu. Ok, ok, ok. Ya ustedes saben que lo peor de la noticia, que lo peor de la noticia es lo que es la realidad, ¿comprenden, no? Lo que nadie quiere decir es lo que Valerio dice. Eso está muy bien, señores, eso se llama en mi país botella. Pagar un sobresueldo a la persona que está sentada en su casa sin hacer nada, ¿comprenden? Y el que lo necesita no cobra nada. Le voy a pasar la palabra a Marcelo. Marcelo, Marcelo, vamos a seguir debatiendo el tema de la protota, porque después quiero que Valerio Ventura me hable un poco de la situación que estamos viviendo en mi país con la cultura que estamos viviendo artiana, con los artianos. Valerio, vamos a hablar un poquito de eso después que terminemos el tema de la protota. Le paso la palabra a Marcelo. Marcelo, vamos a rematar. Isabel, hola, hola. Hola, Alejandra. Sí, Margarita. Seguimos con el tema. Buenas tardes, Sónia. Buenas tardes, Marcelo. ¿Tú bien? ¿Tú bien? Seguimos con el tema de la protota. Protota, Margarita, estábamos hablando en tu ausencia un poquito de las experiencias que estamos pasando en Brasil con Novembro Azul, una compañía específica de publicidad, de marketing, de Ministro de Saúde en Brasil. Valerio estaba decorrendo de cómo se pasa en República Dominicana, la cultura del hombre dominicano. Y te digo una cosa, Valerio, la cosa no es muy diferente en mi país. En Brasil también no es muy diferente. No es muy diferente en nuestro latinoamericano. Y te digo también que además en Europa, en muchas partes del mundo, nosotros podemos tener como referencia lo que está ocurriendo con las vacunas, con las vacunas de COVID. Y mira qué está pasando en Europa, en Norteamérica, hay vacunas, pero la gente no está se vacunando. Y mira, acá en Brasil nosotros estamos revertiendo la situación. Ahora estamos adelante porque mucha de la gente está se vacunando y la cosa está indo bien por acá, por la cuestión de la vacuna. Ya hemos ido por la tercera dosis. Entonces, esta prevención, esta conciencia, es muy importante. Y nosotros, los hombres, nosotros machos, somos más regrasados, más tranquilos. Entonces, esto es muy importante lo que tú estás diciendo, ¿no? Margarita, yo quiero hacer un comentario particular que me ocurre en mi propia vida con dos personas que conocí y que conozco, ¿no? Con la cuestión de la próstata. Una es de un amigo y de un cliente, el señor Francisco, que lo conocí, un portugués, una persona increíble, que descubrió que estaba con cáncer de próstata de la noche para el día. Descubrió repentinamente. Porque nunca hicieron un examen de sangre, de PSA o, en fin, de todo. Cuando descubrió, infelizmente, la cosa estaba muy avanzada. He hecho un portugués, un hombre moreno, fuerte, sano, en fin. Perdió la vida como en 60, 90 días. Fue una cosa muy triste, muy, muy lamentable que estaba ocurriendo por ellos. Por otra, el que no se previniste, ¿no? Por hacer examen, por no cuidar, la cosa fue muy avanzada. Ahora reciente, yo tengo un otro amigo, un otro cliente, que se llama señor José, que descubrió que algo estaba de errado. Johnny. Macho. Así, está se tratando, está indo muy bien. Está se tratando con doces de hormonio, con alimentación, con cuidados, con acompañamiento. La cosa está indo muy bien. Hicera una pequeña intervención cirúrgica, pero está indo muy bien. Entonces, existe esta necesidad. Tenemos dos tipos de exámenes diagnósticos, pero recientemente la Universidad de Nueva York, si no me engaño, junto con una parcería, no sé, China, descubrieron otro tipo de exámenes también por sangre, que se puede detectar la prevención del cáncer de próstata. Ok, ok, ok. Voy ahora. Vamos a saludar de momento a Manoli, a Marilu, a Belén, a Johnny, a Alejandra, a Isabel, a Eto Mateo, a Sasa, y las dos personas que están ahí también, que si no me escriben, yo no puedo saber qué país es. Tienen que escribirme un hola a Joan Canquiña también. Saludos en Portugal también. Y los que están detrás de la cámara, si no me escriben un hola, yo no puedo saludarlo, ¿vale? Así que escriban para que yo sabéis quién es. Saludos a mi fan número uno. Bueno, ese tema es muy bueno, el tema que estamos debatiendo hoy de la próstata, señores. Porque lo principal, lo principal para un hombre, tener buena salud, primero tiene que tener relaciones sexuales, tiene que mantenerla siempre arriba. Es como un ejercicio, ¿vale? También tiene que hacer su ejercicio físico, hacer ejercicio para que eso le va a ayudar mucho. Su buena alimentación, no fumar, no beber. Vienen muchísimas cosas ahí de que enferman también la próstata. Porque se dice también que la diabetes y el colesterol y la tensión alta también tienen algo que ver también con el tema de la prevención o el cáncer de próstata, ¿vale? Así que le voy a pasar la palabra ahora para ir en ventaja a Sónia. Sónia, le paso la palabra a usted. Violeta Cintiola. Este tema, ele es importante. Yo tengo hablado que hubo estas clasificaciones de cores de mes, ¿no? Mes rosa para a mujer, o mes azul para o hombre. Porém, o hombre y la mujer tienen que entender que este colorido es para el año entero, ¿no? Entonces, el mes azul es solamente para llamar la atención de que ellos necesitan tener coraje de procurar un médico, de observar el su cuerpo físico y ver si hay alguna cosa de anormal. O Marcelo estaba hablando sobre las vacinas. Yo, ontem, me admireí con... Gracias, gracias, Marcela. Y estaba conversando conmigo y preguntó para mí si sería necesario tomar una tercera dosis. Porque si él ya tenía tomado las dosis, entonces él no necesitaría tomar la tercera. No sería obligatorio. Entonces, yo veo que el ser humano, el hombre y la mujer nunca terminan un tratamiento. Melhoró, está bueno. Entonces, el cáncer de próstata, el tiene atacado mucho los hombres últimamente. Pero por qué? Por falta de cuidados Si Eles no compraram más de cigarro Eles saben que está escrito ali Faz mal a saúde Ainda si Eles se jogam Nesse tipo de droga Que é o cigarro Então Eles não se preocupam Eles acham o seguinte Mulher tem que ir ao ginecologista Ele não Ele já imagina Que vai ter que chegar lá Fazer aquele exame Aquele toque E ele acha que ele não pode passar por isso Mas a realidade Hoje É que é necessário Eu queria só fazer uma observação Desculpa te interromper Mas é importante a gente que está nos escutando Saber O exame de próstata Ele pode ser feito por meio de sangue Ele também pode ser feito por exames radiológicos Isso também pode ser feito pelo exame radiológico Também Não necessariamente Como o pessoal Se desespera Se desespera Eu brinca Com o exame de toque Então existem Outros meios De você detectar Vamos lá É importante saber Eu posso falar isso E eu falo isso Com muita tranquilidade O público está nos escutando Porque no mês de setembro Do ano passado Eu tive covid Eu fui contaminada Com a covid A covid Ela Um dos órgãos que ela atinge No homem É a próstata A gente fica Com a próstata inflamada E você precisa De um acompanhamento Posterior E isso é feito Tanto pelo exame De sangue Como pelo exame radiológico Não necessariamente Pelo que toque Como pessoal Imagina o peça Exclusivamente La peça Floyd de Italia É necessário E o exame tem que ser feito Assim Com acompanhamento É uma coisa muito séria Isso daí Eu também Eu também quero Perdão Sonia Quero também aportar algo mais Que a próstata Le dá señales ao homem Quando vai mal Quando o homem Le dá Le duele muito a cabeça Quando o homem Se lhe vai quitando La gana sexual E quando o homem Le dá muito dolor De Bueno Decide De cadera De cadera Não sei como dizerlo Em outro país Para que se me entienda O sea Le vai quitando La gana sexual Le vai dolendo Muito a cabeça Va quedando Un pouco cansado Compreende Porque não tem Gana de nada O sea Que a próstata Le avisa ao homem Le dice Estou aqui Ve a revisão Que não anda bem Se te está inflamando A próstata Os pematosórdens Não estão chegando Arriba Se estão muriendo Abajo E não tem Gana de Hacer Amor Del alto Sexual Não tem Gana Así que Continua Sonia Sim Então Mas foi ótimo O Marcelo Ter acrescentado Essa Vamos dizer Feito Essa pequena Notificação Porque realmente O exame Já virou Um mito Na cabeça De muitos homens Que eles não param Para ver Que há um outro Tipo de recurso E que eles Podem sim Se cuidar E ter uma vida Prolongada Calvável Fazer exercícios Quantos nós vemos Pelo menos aqui No meu bairro Eu vejo muitos Sentados Assim Cadeiras Nas praças Mas não faz Um exercício Não Não caminha Não Joga uma bola Não faz nada Simplesmente Tem aquela Vida Ocimosa Juntamente Com isso A falta de cuidado Com o seu corpo físico Com a sua saúde Ok Quer falar alguma coisa? Ok Eu também Quero aportar Fazer um comentário Sobre os exercícios físicos Que tu falou Sim Porque assim A gente Depois dos 45 50 55 A gente pode fazer exercícios Seja de movimentos Singulares Ou de aeróbica Não necessariamente Calo coletivo Mas você tem como fazer Existem exercícios No Youtube Vários exercícios Que você pode ligar Porque eles vão praticar Dentro da sua casa Com música Eu particularmente Na pandemia Boa noite Um treinador mexicano Que eu conheço pessoalmente Que ele tem no Youtube Então assim Não existe motivo Que as pessoas não ficam paradas Pelo celular Ou enfim Até os seus gremios recreativos Que ele tem no Youtube Que ele tem no Youtube Que ele tem no Youtube Ok Ok Quero fazer uma pausa Em dois minutos Se cae o programa Vale Em dois minutos Eu envio Eu Erling Já o tema Vamos finalizar O tema De la Proto É um tema muito longo Mas agora Temos que avançar Em outra coisa Entra Depois entrará Valerio Hablándome De la cultura Que estamos vivendo Em meu país Com os artianos Em dois minutos Se cae o programa Ou seja Que Sonia Siga debatendo Os dois minutos Que quedam Era para que Supieran Que se cae E que ele envia outro link Continua Sonia Ok Que tal Marcelo O que você Novamente Acrescentou Foi muito bom Porque as pessoas Eles deixam De proporcionar O Youtube Hoje ele dá N número de coisas Que a pessoa Pode aproveitar Então Se você Pode praticar O exercício Olhando O que é passado Através Do seu televisor Nada melhor Que isso Você não precisa Se contaminar Não precisa sair E você está aí Exercitando Tirando Toda Aquela coisa Ruim Do seu corpo E trabalhando Todo dia Algum pedaço Alguma parte Do seu corpo Mas É necessário Que as pessoas Os homens Principalmente Fiquem alertas Com tudo Que todos Têm passado De informações Bom Se caiu Se caiu Até o Têm passado